La posición de Malta frente a la revuelta libia también es complicada en el plano económico. La pequeña isla mediterránea ha visto un incremento de la actividad en el puerto, pero su economía está estrechamente ligada a la actividad económica libia. Mario Dobón representa a los comerciantes malteses. Hay empresas que ahora están desesperadas porque tienen inversiones en Libia y empleados que ahora han vuelto a Malta sin tener nada que hacer. El Banco Central de Libia ya no opera y los bancos tampoco. Varias compañías maltesas no reciben su dinero y estamos hablando de millones de euros. En 2010 las importaciones de Malta desde Libia sumaron 34 millones de euros y las exportaciones 85 millones de euros. Además unas 300 empresas maltesas están participadas por inversores libios. inversores y empresas están en compás de espera.